Yo me voy pero me quedo en todo así Le traje a Alfredo Escudero Esta selección muy recordada por todos ustedes Voy a cenar y pregunzarle a mi destino A ver qué es lo que pasa, qué me ha atrasado más Pa' que me cambie la suerte que yo tengo Porque si no mi vida a pronto va a ser milagres Y si es en el amor también soy un desdichado Y si es en el trabajo todo me sale mal Así pasó la vida rodando por el mundo Con la esperanza que algún día déjamear Ahora las mujeres me tienen abandonadas Que piensan que soy un recuerdo del pasado No puedo vivir solo y triste abandonado Yo tengo derecho de vivir enamorado Yo no lloro porque quiero Que me amasa la tristeza Ella sabe que la quiero y que le importa De que yo me se volviera y yo me A los que se recuerdan de ese tiempo Así nos Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro